Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bien, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar trabajando el tema que es andorismos secuenciales de la Asignatura de Informática 4 que se imparte en el cuarto semestre de la preparatoria en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El nombre es Caracel Tecnológico de la Asignatura de Informática 4. Ahora bien, para trabajar lo que es un algoritmo secuencial, lo primero es que debemos recordar qué es un algoritmo. En este sentido, vamos a decir que su significado implica que es un conjunto de pasos ordenados para resolver un problema. En este caso, los pasos no pueden estar a la deriva porque necesitamos concretar cómo se va a resolver y para ello hay que trabajar la llamada estructura. La estructura equivale a tres aspectos fundamentales. La primera es la entrada, el proceso y las salidas también las otras dos. En la entrada, vamos a considerar básicamente con qué datos contamos en el problema y es donde alimentamos esos datos para poder realizar el siguiente paso que es el proceso. El proceso conlleva a desarrollar básicamente la serie de pasos que van a transformar esos datos que metemos en una información útil. Esa información la vamos a tener en la salida. La salida implicará entonces los resultados de la solución esperada del problema. Cabe señalar que en este caso, un algoritmo secuencial es el primer tipo de tres que vamos a estar abordando en el transcurso del curso. En este caso, el algoritmo secuencial es el algoritmo más sencillo de todos que nos proporciona la base para el trabajo en la solución de un problema. Cabe señalar que escribir un paso tras otro es una de las características principales de un algoritmo de esta naturaleza. Además, cuando se ha escrito la serie de pasos a seguir, el primero que se escribe es el primero que se ejecuta. Es decir, yo no puedo hacer el paso 5, por ejemplo, si no hemos hecho el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4 en ese orden específicamente. Por lo tanto, vamos a pasarnos a un ejemplo, un ejemplo general de la vida cotidiana, donde los algoritmos pueden tener énfasis. De hecho, hay que recordar también que los algoritmos no están aislados de nuestro medio cotidiano, de nuestra vida diaria. Porque vamos a tener que se representan y se utilizan en todos lados. Por lo tanto, el ejemplo que estoy considerando es acerca de un juego. Primeramente, tenemos que saltar la cuerda. Ese es el ejemplo que vamos a ver. Bien, para poder saltar la cuerda, primero necesitamos conseguir una cuerda adecuada con base a la mano de la persona que va a saltar. Ahora, necesito considerar su estatura para hacer la longitud de esta cuerda. Posteriormente, tengo que ubicarme en un espacio amplio. Recordando que saltar la cuerda implicará que necesitamos cierto espacio donde no hay objetos que entorpezcan la forma de girar la cuerda y por lo tanto, tiene que estar despejada el aire. Una vez que tengo la cuerda, ya nos dije en el espacio, tengo que empezar a ver qué voy a hacer para saltar la cuerda. Por lo tanto, la tomamos de los extremos. Y posteriormente, me voy al siguiente paso, donde debo de impulsarme, hacer esto para empezar a brincar. Giramos brazos, o sea, parcialmente o sea, totalmente, dependiendo de cómo nos acomodemos. Y al último, vamos a emitir el salto. Nosotros, vemos claramente que esto lo hacemos todo el tiempo al momento de querer saltar la cuerda. Sin embargo, no puedo impulsarme, girar los brazos y saltar si antes no he tomado la cuerda, no me he ubicado en el área donde voy a saltar y mucho menos voy a conseguir la cuerda al igual. Eso es un algoritmo secuencial, donde los pasos están completamente ordenados y a eso me refería, cuando les indicaba que únicamente puedo hacerlo en este orden particular. Ahora bien, otro ejemplo, pero ya enfocado un poco al área de las matemáticas que nos compete en el curso, implicará que vamos a calcular cuánto nos van a dar de cambio al momento de comprar un objeto cualquiera. Para empezar, necesito elegir el objeto. Una vez he determinado qué quiero comprar, entonces tengo que saber cuánto cuesta ese objeto. Posteriormente, si lo voy a comprar, necesito hacer ese pan. Ok, y voy a, ahí voy a extender entonces cierta cantidad de dinero. Cabe señalar, ese dinero que se emite debe ser igual o superior al costo del objeto. Posteriormente, vamos a calcular ese cambio. Cuánto nos van a regresar por haber comprado ese objeto. Y por último, pues, si estamos ya en la tienda, nos van a entregar el objeto y posteriormente nos van a entregar ese cambio en caso de que lo empiega. Nótese que estoy aquí ejemplificando claramente cuáles son los pasos a seguir para realizar una compra, algo que todo el tiempo hacemos. A veces pensamos que los algoritmos únicamente los vamos a encontrar en las matemáticas. Y no es así. En la vida cotidiana, todo el tiempo estamos haciendo algoritmos, solo que no le hemos puesto este nombre. Ahora, si esto ya no aterrizamos a una situación de informática como tal, entonces tengo que auxiliarme de dos programas más para realizar esto de acuerdo a como la computadora lo puede interpretar y posteriormente lo puede ejecutar. Para ello, vamos a trabajar primeramente con el pseudocódigo. Habíamos visto que el pseudocódigo es representar la solución del problema a través de palabras sencillas, donde las palabras que indican una acción a realizar se van a escribir en infinitivo. Cabe señalar, vamos a estar trabajando con un programa que se llama PSINCH. PSINCH implicará que coloca colores básicos para distinguir dónde se encuentra una instrucción que está en color azul, cuáles son los mensajes de texto como tal escritos que están en color rojo, o bien los identificadores que se pueden llegar a manejar estarían en color negro. En este entendido, es claramente identificable el hecho del trabajo en este programa. Ahora bien, para que un algoritmo empiece a funcionar, necesito marcar dónde empieza y dónde termina, con las palabras reservadas, proceso y sin proceso. Cabe señalar, posteriormente necesito saber cuánto va a costar el producto, regresando al ejemplo que habíamos puesto en la diapositiva anterior. Bien, aparecerá entonces en pantalla un mensaje que dice, escribir, escribir, objeto. En este caso, estaríamos visualizando solamente la palabra objeto. Y dice, leer, objeto. Objeto es un identificador que va a estar guardando el texto que me indica qué cosa concreta. Una bolsa, una mochila, un lápiz, un agua, lo que necesite. Posteriormente, en pantalla, como dice otra vez la palabra escribir, aparecería el mensaje precio. Después, cuando se va ejecutando nuevamente de arriba hacia abajo, va a leer el precio. Es decir, cuando se digite el costo del objeto en el teclado, entonces la computadora guardará ese valor en el identificador llamado precio. Posteriormente, escribe en pantalla, aparece, emitir el pago, es decir, cuánto vas a pagar por él. Cuál es el dinero que vas a extender para eso comprar. Posteriormente, ese dinero, ese dato numérico, va a estar guardado en pago. Por lo tanto, ahora ya tengo mis datos juntos de partida para poder hacer la operación. En este caso, lo vamos a hacer a través de una fórmula matemática, la cual está expresada por esta situación. Donde dice, cambio, está asignado a pago menos precio. Implicando entonces, este símbolo que aparece por menor que y el signo de guión medio, implicará que es un símbolo de asignación, un operador de asignación, así se le conduce, para poder rescatar el resultado de la resta de estos dos, el cambio. Posteriormente, vamos a escribir, es decir, en pantalla se va a desplegar el mensaje, el cambio a comprar, como aparece aquí, con las mismas mayúsculas, minúsculas, espasos. Es un texto idéntico, porque es entrecomillado y por eso está en color rojo. Dime, o no, en cambio, al comprar, y aquí dice objeto. El objeto lo reconozamos de acá arriba. Si aquí le pusimos que compramos un lápiz, acá diría el cambio de comprar lápiz. Después, es de, nuevamente aparecería el texto como tal y me daría el cambio. ¿Ok? Por lo tanto, implicará, yo no puedo mostrar este mensaje y decir qué cambio me van a dar si antes no he hecho el cálculo y asignado los valores como está plasmado en este orden. Si hacemos una prueba de escritorio, entonces decimos, inicia el proceso, escribir objeto, decíamos hace un momento, lápiz. Leemos objeto, ahí es donde escribimos la palabra lápiz vía teclado. Posteriormente, me aparece el mensaje que dice, preside. Y le voy a escribir, perdón, el número del valor de ese artículo. Digamos, diez pesos. Escribir, emite el pago. Me aparece en pantalla el mensaje. Leemos el pago. Supongamos, pagué por veinte pesos, un billete. Entonces, hago la resta. Veinte menos diez se asignará a cambio. Y cambio tomará el valor del resultado de esa resta, que serán diez pesos. Posteriormente, me aparece en pantalla el cambio al comprar lápiz, es de diez pesos. Y terminaría mi algoritmo en este pseudocódigo. De la misma manera que puedo representar la solución de un algoritmo a través de un pseudocódigo, también lo puedo hacer a través de un diagrama de flujo. Para realizar el diagrama de flujo, en este curso nos vamos a estar auxiliando del programa denominado DFB. Donde, en lugar de las instrucciones escritas en infinitivo que veíamos en el pseudocódigo, ahora vamos a utilizar figuras geométricas. Cada una de ellas tiene un significado particular. Para empezar, el inicio y el fin del algoritmo debe estar bien marcado y se hace en un óvalo o en un círculo. Posteriormente, el cono implicará que voy a mostrar en pantalla una leyenda. Posteriormente, esta figura le sirve para la lectura de los datos. Es decir, en el otro algoritmo nosotros decíamos leer objeto. Ahora, en lugar de la palabra leer, vamos a tener el símbolo. Y dentro, el identificador llamado objeto. Posteriormente, muestro en pantalla nuevamente la palabra precio. Y posteriormente, leo, es decir, le introduzco los datos por el teclado en relación al precio. Vuelvo a mostrar el mensaje de pago y vuelvo a leer un pago. ¿Vale? A dar el dinero para hacer la cuenta. Posteriormente, viene un cálculo. El cálculo siempre se realiza dentro de un rectángulo. En DFD, puedo hacer tres cálculos máximo. Y, aunque nosotros lo escribamos completo, no sé que aparece cortado. No está escrito el nombre del identificador precio de una manera reducida, con menos caracteres. Más bien, no se alcanza a visualizar porque es la característica propia del programa. Por lo tanto, si esto no fuese una imagen y estuviese en el programa, a nadie doble clic, me aparecería un cuadro de diálogo donde me aparece la información completa. Que indica, pago menos precio, lo asigno a cambio. Nótese, el operador de asignación en el otro programa, el PCI, lo estábamos manejando con un menor que un biométrico. Aquí es la flecha convocada. Pero, finalmente, es exactamente lo mismo. Y, posteriormente, me daría el resultado. El cambio es de tancha. Entonces, volvemos a lo mismo. Estructura secuencial que implica siempre ejecutarse de arriba hacia abajo. Y no puedo hacerlo de abajo si no he hecho primero lo de arriba. Y necesito ser puntual y preciso como para que el algoritmo funcione. En este caso, hemos terminado el tema de algoritmos secuenciales. Hasta la próxima.